La mañana de hoy el viento no ha frenado a todos los visitantes que tenemos por aquí, por el paddock, ya sentados en las gradas y sin duda alguna aspiramos a que tal como nos han venido marcando los datos de ayer, la mañana de hoy sea positiva en cuanto a visitantes tal como lo fue la de ayer sábado batiendo números por encima del año pasado, de la edición del año pasado Bueno, con muchas ganas de empezar, creo que la primera guerra es muy importante por ver sobre todo un poco el nivel que está cada marca, cada piloto y los pilotos que están luchando por el campeonato, así que la verdad que tengo muchas ganas, salimos un poco atrás porque bueno, hemos tenido algunos problemas durante el fin de semana, pero bueno, confío en que podremos estar en el grupo de cabeza El ambiente, sobre todo el ambiente, es mucho más motero que otros eventos de motos, es más auténtico Lo estamos pasando muy bien, somos socios del circuito además, venimos a rodar aquí con frecuencia, con nuestras motos y lo estamos pasando bien Bueno, pues mira, somos dos, nos hemos escapado y pasaremos el rato viendo las carreras, sobre todo las super bikes, a ver que nos depara la carrera esta mañana Pues hemos venido toda la familia, con todos los niños, ahora falta mi hermana mayor también, con mis sobrinos y vamos a ver un poco las motos, hemos tenido la suerte de que nos hayan invitado al PADOC, pues lo podremos ver mucho mejor Fantástico, encima nos está acompañando un poquito de viento, pero bueno, sol y a disfrutar de las carreras Ayer nos fuimos a dar una vuelta por todo el maestrazgo, nos fuimos a comer a Benicarlo, luego vinimos y hoy a carreras Bien, muy genial, aquí viendo el ambiente, ahora vamos a ver la carrera, muy bien Hemos venido 15 o 20, que nos hemos juntado de paquedad para almorzar Almorzar, a la grada, ver las carreras y pasarlo bien Es un buen fin de semana y atractivo con las super bikes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!